Instructivo para pago por PSE Si desea realizar el pago de su prueba en línea, tenga en cuenta el siguiente paso a paso. Ingrese a www.icfes.gov.co Ubique en la parte superior el botón de pagos en línea PSE y dé clic. Ingrese su número de referencia de pago. Valide que sus datos y el monto a pagar se encuentren correctos. Siga las instrucciones del sistema. Recomendaciones Cuando se elige el pago electrónico PSE con cuenta de ahorros o cuenta corriente, el sistema redirige a la página del sistema de pagos en línea, en donde podrá ingresar los datos de la cuenta para debitar el valor de la referencia generada y obtener respuesta de la transacción. Para los pagos en línea, el sistema no generará un instructivo de pago. Solo deberá ingresar los datos de la cuenta desde la cual se va a debitar el valor. No se aceptan pagos con tarjeta de crédito. Si presenta inconvenientes con su pago, debe ingresar a la plataforma con su usuario y contraseña, ubicar la opción Consultas, Consulta de movimientos y seleccionar la opción Ver operaciones, con el fin de verificar si su transacción fue aprobada o rechazada. Ante cualquier inquietud respecto a si su pago fue o no debitado, es necesario que se remita con su entidad bancaria.